Hoy voy a retar a mi amigo Dano a una batalla de mobs, pero la temática será terrorífica Seleccionaremos personajes de terror de videojuegos y de películas Y nos enfrentaremos unos contra otros, ¿quién ganará? Dano, bienvenido de nuevo a una batalla de mobs, pero esta vez con la temática de miedo, terror, horror Como tu cara, que eres muy feo, chao Mira, mi cara podrá ser fea y dar miedo, pero no da tanto miedo como tu brillante calva Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es temática Poppy Playtime, ¿ok? ¿Cómo que temática Poppy Playtime? ¿Estás diciendo que podemos hacer a Huggy Wuggy, Mommy Long Legs, Boxxy Boo y toda esta gente? Efectivamente, venga, tira para allá ¡Hala, venga, ya está! Buena suerte, te voy a ganar, te voy a ganar, te voy a ganar, te voy a ganar ¡Quita, cheque! Vale, chicos, pues la temática es Poppy Playtime Ese juego que tanto hemos jugado y tanto nos hemos asustado y divertido con él Y yo lo que voy a hacer, como veis en mi mano, voy a hacer la cabeza de Mommy Long Legs Voy a hacer esto por aquí, yo lo siento porque no soy muy buen constructor Pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para que los fans de Poppy Playtime no se enfaden demasiado Vale, chavales, vamos a hacer a Huggy Wuggy Voy a hacerle por aquí las piernas, ahí estamos, ahí estamos Y a ver, va a ser un Huggy Wuggy simple, pero efectivo Ahora vamos a empezar a hacerle el cuerpito por aquí Y oye, poned en los comentarios cuál es vuestro personaje de Poppy Playtime favorito Y ahora voy a hacer lo siguiente y es que esto creo que le va a dar como un toque tenebroso Atención, porque si por dentro colocamos esto tal que así Y ahora por aquí colocamos esto rojo como si fuese pintalabios Y ahora esto lo colocamos tal que así Vale, perfecto Creo que más o menos está quedando bien Ahora tapamos por aquí todo esto y hay que colocarle el pelo Voy a seleccionar el color magenta y el pelo yo creo que sería más o menos así, ¿verdad? Vale, tenemos por aquí la cabeza de Mommy Long Legs Seleccionamos todo esto Vale, y ahora tenemos que poner por aquí como una especie de coleta, ¿verdad? Vale, tiene como una especie de moño tal que así, ¿vale? Más o menos Vale, ahora vamos a hacerle por aquí un bracito Que va a llegar más o menos hasta el suelo Va a ser algo más o menos así, ahí estamos Ahora voy a hacerle otro bracito por aquí Ahí estamos Y ahora ya vamos a empezar a hacerle la cabeza Y como veis ya la tenemos por aquí Creo que quedó bastante épica y vamos a enfrentarla contra el mob de Dano Vale, chavales, vamos a rellenar todo esto por aquí Hacemos tal que así, hacemos tal que así Estoy haciendo por aquí la cabeza del Hugiku Y esto está siendo una construcción espectacular Es que estoy seguro de que Arcel ha hecho una construcción mucho peor que la mía Porque Arcel Pues no construye mejor que yo Yo siempre soy mejor que Arcel La boca la vamos a hacer algo más o menos tal que así Por aquí Ahora vamos a rellenar todo esto de blanco Vamos a hacer tal que así Vamos a rellenar todo esto de blanco tal que así Y así es como quedaría la cara Entonces lo que voy a hacerle ahora es agarrar por aquí Más lana de color azul Y le voy a hacer la corbata esta que tiene El chugui chugui por aquí Vale, así podemos dejarle la corbatita Y yo creo que así ha quedado increíble el Hugui Ugi ¡Mirad el Hugui Ugi! Nada, espectacular Golazo Dano, ¿has terminado? He terminado mi increíble construcción y mi increíble mob espectacular A ver, 3, 2, 1 Pero, ¿no lo has metido dentro? ¿Para qué lo voy a meter dentro si la puedo meter fuera? Oye, el Hugui se ve muy bien la verdad, ¿eh? Claro, o sea, a ver Iba a decir que lo he hecho yo, pero realmente no lo he hecho yo Pero yo he hecho esta construcción Eh, y el lazo de la corbatita también aquí, ¿eh? Y ahí también, vale, muy bien ¿A ti te suena mi personaje? Es Mommy Long Legs, claro que me suena Si me robaste una miniatura mob que pagué yo y la pusiste A ver, tienes a Mommy Long Legs A ver, sinceramente, te ha quedado horrible Vale, pues atención con el PvP que van a ver Entre Hugui Ui y Mommy Long Legs ¿Cuál es mejor, el protagonista de Pui Playtime 1 o 2? Aquí lo vais a ver ¡Pum! ¡Ojo! ¡Ojo a la Mommy, eh! Va directo hacia mi Hugui Ui, pero el señor reaccione ¡Ojo! ¡Atención! No reacciona, que no reacciona ¡Ojo! Vale, se pegan, pero que el tío va más rápido ¿Cómo que va más rápido? ¡Ostras! 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 ¡Vamos al mismo tiempo! Creo que va a ganar Mommy, ¿eh? ¡Ojo! No lo sé, no lo sé Es un intenso PvP Creo que va a ganar el tuyo, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero que le ha dado un golpe de gratis el tuyo? ¡Como debe ser! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Let's go! ¡Yahú! No te creo, qué asco, qué asco Esto es falso, esto es falso Primera ronda para mí, crack A tomar por saco A tomar por saco ¿Qué haces? ¡Que es inmortal! ¡Ah! ¡Boba! Dano, hemos completado la primera ronda Ha sido Pui Playtime Y en la segunda ronda Vamos a hacer personajes de videojuegos de terror El que tú quieras ¡Oh! El que yo quiera Efectivamente Puede ser nuevos, antiguos, grandes, pequeños Lo que tú... ¿Pero dónde vas? ¿Pero qué haces? ¿Ahora hay que hacer la dos? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ah, sí, no! Tío, 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 tío Mira esto, mira esto, mira esto ¿Qué es esto? No te lo vas a creer Únete a play.deduan.es El mejor servidor de Minecraft En el que podréis jugar con nosotros Apertura 12 de mayo Entren, tic-tac ¡Este 12 de mayo! Deathbang abre sus puertas El servidor de DanoMC y Arcel Que será un antes y un después en la historia de Minecraft Recuerden entrar al Discord que tendréis en la descripción Y este 12 de mayo os esperamos con las puertas abiertas ¡Tic-tac! ¡Toma! Que por cierto, va a ser de momento solo para Java Pero próximamente abriremos en Bedrock Y todas las personas que tengáis no premium Podréis entrar Y los premium también, obviamente ¡Venga, va! Segunda ronda, crack ¡Venga! Tienes que hacer La temática es cualquier personaje de videojuego de terror Me parece bien ¡Chao, chao, chao! Videojuego, ¿eh? No serie, videojuego Vale, chavales Se me ha ocurrido un personaje espectacular Así que lo que vamos a hacer es agarrar por aquí cosas rojas Vamos a agarrar red concreta Y voy a hacer así una especie de pared Hay que hacer un personaje de terror de videojuego Y yo a quien voy a hacer es, obviamente, a un gran amigo mío Que todos vosotros conocéis Pero quiero que lo dejéis en los comentarios a medida de que voy construyéndolo A ver si lo conseguís adivinar Hacemos tal que así A ver, voy a hacer un cubilete ¿Por qué? Porque voy a meter aquí al mob que voy a hacer Y es que, chavales, el mob que voy a hacer va a ser ¡Chou, chou, chao! Vale, atención porque solamente voy a utilizar estos colores Vamos a ver Vamos a hacer esto por aquí Voy a hacer esto bastante amplio, la verdad Más o menos va a ser así Y voy a hacer una cosa hacia arriba que va a ser esta ¿Vale? Bastante para arriba Y ahora voy a quitar estos bordes Y ahora vais a entender el porqué Porque esto tiene una breve explicación Vale, los bordes de aquí arriba también los voy a quitar Perfecto Estos bordes también los quito Y esto por aquí lo cerramos Creo que me ha quedado una cabeza demasiado grande o amplia Vale, así quedaría el cuadrado Entonces lo que vamos a hacer es dejar aquí el cuadrado Y voy a agarrar por aquí unos cuantos minecarts Y ahora voy a poner un montón de raíles Vamos a hacer así Ahí estamos, ahí estamos Y creo que alguno de los comentarios ya sabe a quién me refiero Y si efectivamente es Jumbo Joss de Garden of Bambam Así que vamos a entrar dentro y lo vamos a invocar Y ya lo tenemos por aquí a Jumbo Joss Es un poco curses, la verdad Se ve un poco medio extraño y medio tenebroso Pero creo que se va a entender Y creo que la construcción ha quedado de lo más épica posible A ver si yo meto un villager aquí Métase señor, métase señor, métase No, si es que el señor no se mete Vale, ahí estamos, lo he montado Así que ahora venga, pa'lante Pa'lante señor, venga A viajar A disfrutar la vida Y yo también me voy a montar Ala, a disfrutar la vida Y ahora chavales vamos a meter al bicho Así que... 3, 2, 1 Ostras, ostras Pero se ve increíble Mira la cara, es la cara Literalmente esto es Arcel cuando un vídeo le va mal No, no, chavales, increíble Vale, Dano ¿Has acabado tu construcción y has invocado al mob? He acabado Arcel, he acabado y es increíble Vamos a ver tu construcción Danimo a que la veas A ver Pero, ¿qué es esto? Si son raíles No son raíles Son los raíles Ostras Es Chow Chow Charles Correcto Dios, este da mucho miedo, eh O sea, está en modo 3D Y da bastante miedo su cara, eh O sea, de verdad, eh Da mucho miedo, eh Tú cuando llevas más de 2 días sin dormir Literalmente Vale, ¿sabrías decir de quién se trata? Jumbo José Efectivamente es Jumbo Joss Así que vamos a quitar las cabezas Lo estoy viendo, lo estoy viendo Mira, 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 mira Se le ve aquí Voy a quitar las cabezas Y vamos a enfrentarlos Espero que mi Jumbo Joss No vaya a por tu aldeano Así en plan modo distracción, eh Es verdad, es una gran distracción Es increíble De hecho voy a poner más aldeanos 3, 2, 1 Ya Ojo ¡Ostras! ¡Que viene a por el aldeano! ¡Ostras! ¡Que viene a por el aldeano! ¡Ostras! ¡Que lo mata! Hola, fuera, venga Y ya está ¡Pégales! ¡José es medio bobo! Se pegan ¡Ah, pero se pegan uno a uno! ¡Amigo! Te voy a matar de nuevo Voy a ganar de nuevo, crack Esto es trampa Pues ¿sabes qué? Me voy a jugar al Minecraft Adiós ¿Qué haces? Para el Minecraft ¡Eh! Hazel, ven aquí un momento Dime Aquí, hacemos así Hacemos así Pero esto es una fotocopia No, no, es una impresora Mira, te he imprimido un pelo Toma, para que te lo plantes A ver un momento A ver Un momentito A ver Voy a entrar Vale, veo un espacio A ver, a ver, a ver, a ver Pone que si no le das like Y te suscribes Tendrás mala suerte Apagamos el ordenador Y que la gente haga lo que quiera Pero yo no tendría mala suerte Yo no jugaría con el destino Dano, tercera ronda Ahora vamos a tener Que hacer un personaje De un videojuego Que más miedo te dé Según los que tú hayas jugado ¿Vale? Vale, entiendo Oye, oye Pero Arcel, una cosa ¿Dónde están las gatas Que no hablan y miran para adelante? Abajo Bueno, Dano Tercera ronda Suerte, crack Chao, 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 chao Vale, gente Pues en esta ronda Lo que voy a hacer Es copiarle La construcción A Dano Me voy a poner Barra Efec Arcel Invisible Durante 9 segundos Y con el barra true Para que así No me vea Ni particular Ni nada Pero yo estoy Literalmente aquí Así que voy a ir A su construcción He estado pensando Y el personaje Que vamos a hacer Va a ser Voxybo Entonces le voy a hacer La cabeza, ¿vale? Para ello Vamos a agarrar por aquí Concrito De color rojo Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Así va a ser La longitud De la cabeza De mi Voxybo Voy a seleccionar El hacha Desde aquí Voy a ponerme Exactamente aquí Y voy a poner Barra Up 1 Lo voy a seleccionar aquí Rompo el cristal Dano No se está dando cuenta Vale, chavales Lo que voy a hacer Es ya empezar a hacerle La cara Así que voy a agarrar Esto por aquí Y ahora lo que voy a hacer Es poner El comando Barra Barra Copy Y vamos a hacer tal que así Vamos a hacerle por aquí Los dientes Estos son los dientes Los ojos van a ser Algo más o menos tal que así Ostras Mira que brillantes Se ven estos ojos, eh Se ven súper brillantes Voy a ponerle por aquí Estas cosas amarillas Como haciendo los detalles De Voxybo Que tiene Que le salen del cuello ¿Sabes? Y voy a poner Exactamente aquí Barra Barra Y tenemos su construcción copiada Madre mía Que ni la ha terminado Este hombre De verdad Es que es un desastre Y yo voy a invocar Exactamente A Voxybo También Pero lo voy a hacer Un poco más cursez Un poco más terrorífico Y es que resulta ser Que el vídeo Más visto De mi canal Con dos millones De visitas Que por cierto Muchísimas gracias Asusté a Dano Con este mob Por lo cual Voy a hacer A un Voxybo Pero con cuernos Ostras Mirad el Voxybo Nana Esto es espectacular Nah chavales Arcel No va a ganar Arcel No tiene opciones A ganar Arcel va a perder Ante mi increíble Voxybo Algunos bloques Por aquí Negros Como si estuviese Un poco medio curseado ¿Vale? Y voy a agarrar Manzanas de oro Y las voy a poner Por aquí Para que así Mi bicho Tenga mucha más vida Que el mob Que vaya a poner Arcel Así que cerramos Y así quedaría Vale Aquí lo tenéis No sé si se puede apreciar O no Pero mi mob Es Voxybo Totalmente cursez Con los cuernos Da bastante miedo Todo esto lleno de sangre Está muy bien hecho En modo 3D Y queda bastante épico Dano voy a quitar el muro Para ver tu mob Espero que hayas terminado a tiempo Porque no te voy a dar más tiempo Para terminarlo 3, 2, 1 Ya he acabado Ya he acabado ¡Pum! ¡Ostras! Pero si me has copiado ¿Qué haces? ¿Por qué tu construcción es Igual que la mía? Solo que la tuya tiene cuernos ¿Me acabas de copiar? No, no, no ¿Me has copiado tu O sea ¿Me has copiado la construcción? Solo que al tuyo Al tuyo Le han puesto los cuernos Vale Yo voy a quitar mi cabeza Y espero que la tuya también Y veamos Si los dos personajes Son iguales 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Voxibu Kurset! No me fastidies ¿Cómo? Pues yo tengo a Voxibu ¿Que tiene notch? ¡Vamos Voxibu! ¡Vamos Voxibu! ¿Que tiene notch? ¿Pero haz algo Voxibu? No me lo puedo creer Voxibu normal Contra Voxibu Kurset ¿Quién ganará? ¿El lado bueno O el lado malo Y terrorífico? A ver, sincera ¿Cómo? Es que no vale Es que tú Es que tú Lo has rodeado de notch ¡No! 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 He ganado! He ganado No me ganas Ni haciendo trampas Ni copiándome la construcción Ni haciendo un Vox malvado Bueno, pues Para que sepáis Que Voxibu normal También es malvado En lo que es el videojuego Pero La maldad no lleva a ningún sitio Si no sed buenos Chicos, por favor, eh Vale, Dano Ahora vamos a hacer algo Porque no me puedo creer Que me hayas ganado Yo voy a tener que poner Un personaje De terror De una película O serie Y tú vas a seguir Con la temática De cualquier videojuego Me parece maravilloso Así que mucha suerte Y por No te veo, eres invisible Porque antes me hiciste tanto Y espero que Antes de que cierre Esta puerta La gente Haya ido a la descripción Y haya entrado Al Discord De nuestro servidor Y sobre todo A jugar Chao, crack Cierra Vale, chicos Me he cansado Voy a invocar Literalmente Al mob Más fuerte Que tengo Y que tenemos Que hace mucho daño Y va a acabar Con los mobs de Dano De un solo golpe Va a ser increíble Vais a alucinar Porque esto Si que no voy a consentirlo Tengo que ganar Mi propio reto De construcción Bye, chavales He estado pensando Y voy a hacer A Freddy De Five Nights At Freddy's Así que vamos a hacerle La cabeza al Freddy Tal que así Y oye, una cosa Yo no voy a poner Un Freddy Sino que voy a poner A varios No os miento Si os digo Que es complicado De dibujarlo, eh Vamos a ver Si puedo hacerlo bien, eh Vale, primero voy a poner Todo esto por aquí Y ahora vamos a empezar A tematizarlo Vale, esto hay que ir Cerrándolo Ahí está, vale Más o menos Creo que sería Tal que así Vale, así sería La cabeza Entonces Ahora le voy a hacer Lo que vendría siendo Los dientes Y la boca Vale, más o menos Lo tenemos Medio controlado Es que es un mob Demasiado poderoso Y yo creo Que va a ser complicado De dibujarlo A la perfección Pero más o menos Ya lo tenemos Medio dibujado A pesar de las complicaciones Más o menos Ya lo tenemos Vale, perfecto Esto lo quitamos Quitamos todo este relieve Obviamente Y ahora por aquí Deberemos De colocar Un par de dientes Ahora le voy a hacer Por aquí Unas pequeñas orejitas Y para ir Rematando Voy a hacerle El sombrero A frente Simplemente voy a decir Que es de una serie Que está en Netflix La serie es Stranger Things Y creo que la gente Ya sabe a qué mob Me refiero Ostras Mirad el ejército Dano ¿Has terminado? Porque yo lo mío Ya lo tengo La gente lo está viendo Y es increíble Verlo esto en 3D Ya acaba Marcel Vale ¿Quieres que no quite el muro Y vengas a ver Mi construcción? Vale ¿No has visto La serie Stranger Things? Pues no ¡Oh! Pues es el Demogorgon Es el bicho Feo Malo El monstruo De la serie Ostras Pero si eres tú Tío O sea ¿Pero qué hablas? Más que Demogorgon Demo Demo Vale Dano Pues voy a seleccionar Todo esto Voy a ir a ver Primero tu construcción ¡Oh! Es Freddy Así es A ver Creo que el Demogorgon Es más fuerte Ya lo veremos No habrás hecho algo Como las tuyas Que antes Has puesto Notch No Hacemos Barra set 0 Vale A ver A ver A ver A ver ¡Ostras! ¡Eh! Pero si son súper rápidos Oye 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 Pero que lo tiran Que lo matan Que lo matan Toma ¿Qué? No te creo Ostras Pero son súper rápidos Los Freddy's ¿Qué hacen? Pero si no van todos A la vez ¿Cómo lo van a matar? Un poco los tuyos Yo voy a empujar al mío ¡Empuja! 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 Yo los míos los estoy empujando Vale Ya se han dado cuenta ¡Ostras! ¡Lo tiran! ¡No! ¡He ganado! Lo ha tirado Y encima Ha muerto Pero vamos a ver Tío He ganado He ganado He ganado A ver Pon muchos Freddy's Y yo voy a poner Tres Demogorgons en el medio Pon muchos Vale Has colocado un montón de Freddy's Como la gente está viendo Y yo voy a colocar A tres Demogorgons A ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Vale Voy a colocar uno Aquí en medio Voy a colocar dos Aquí en medio ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Pero si lo arrasan! ¡Madre mía el Freddy! ¡Pero que lo tiran y mueren! ¡Bro! ¡Bro! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Para tu casa! ¡Se van con él! ¡Mira esto! ¡Bro! ¡Bro! ¡Pero! 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 ¡Es que esto no es legal! ¡Pero si no paran de tirarlos! ¡Tío! ¡De verdad! Pues mira Fuera Todos los Freddy's ¡Hala! Venga Venga Coge la basura Y la tiran ¿Ah? ¿Tiras a mis Freddy's? Pues yo ¡Eh! Dano ronda número 5 El que gane esta gana Porque vamos 2-2 ¿Qué te parece? Pues voy a ganar yo ¿Sabes por qué voy a ganar? ¿Por qué voy a hacer? Dance, dance, dance ¡Te ladrillo! ¿Qué hace? Vale Chao crack ¿Un ladrillador desladrilla o ladrillo? ¿Qué ladrillo desladrillo el ladrillador? Tu pelo calvo Vale gente Este sí que voy a ganar yo Porque no tiene chance Ninguno Dano De ganarme Al mob que voy a invocar Y es que 100% Voy a ganar Porque es uno de los mobs Más característicos Que más os gusta A vosotros A mi audiencia Y se trata del Zolfius Por lo tanto voy a hacer por aquí Pam, pam Stack 10 Ahí está Y ahora tengo que hacer como una Forma de círculo Vaya chavales Si me ha ocurrido Una Idea Espectacular Y es que voy a hacer A Sonic Malvado Vale Más o menos hemos hecho una especie de círculo Ahí está Así que por aquí le voy a hacer Lo que vendría siendo La cabeza La voy a hacer de lápiz Lazul Y lo que es la boca tenebrosa Que lo voy a hacer así en modo 3D No sé Como más tenebroso ¿No? Es como un poco raro Pero queda muy bien ¡Dios! Vale Como veis le he hecho piernas Le he hecho brazos Para que pueda andar Pero mirad Que terror da esto Es increíble Ahí tenemos a Zolfius De Garden of Bang Si no me equivoco ¿Es de la parte 2 del juego? Creo que sí Vamos a hacerle por aquí Los ojitos Hacemos tal que así Tal que así Va a ser un Sonic Pero súper malvado ¿Sabes? Va a ser como Sonic Después de verse 5 videos de Arcel Vamos a agarrar por aquí Rojo A ver Tenemos concreto rojo Así que voy a ponerle Le voy a poner los ojos De color rojo Le voy a hacer por aquí Como si esto fuera sangre Nada Esto va a ser espectacular Esto va a ser espectacular Y así es como quedaría mi Sonic Como veis Tiene el pelo oscuro Da mucho miedo Y es imposible Que Arcel me gane Dano ¿Has acabado? He terminado Ya he terminado Vale Pues no quiero ver Ni tu construcción Vamos a quitar directamente Todo ya A ver quién gana Yo Para que te hagas una idea He construido He invocado A Zolfius De Garden of Bang Bang 2 Ostras Pues yo he invocado A Sonic Sonic oscuro No será muy rápido A ver 3, 2, 1 Espero que no sea muy rápido Ya Ostras Vamos Sonic Chavales Ostras Pero si es súper rápido Es súper rápido el Sonic What? Pero que solo ataca de 1 a 1 Ah Bobo Bobo Te he ganado Te he ganado Me puedo poner hasta en survival Uh Uh Si pues a tomar por saco Venga me he enfadado ¿Qué es eso? Es Merlina Adams Espera ¿Por qué estoy en survival yo también? ¿Qué es esto? Arcel Le va a Merlina por ti Es enorme Que me pegue a Merlina Que me pegue a Merlina ¿Qué has hecho? Has invocado a Merlina Adams Pero que me está Que me pegue a mí Es enorme La pegó No Me he muerto ¿Qué? Ah Bobo Pero la ronda la he ganado yo Crack Uh No Que me mata Que me mata Merlina Que me Que me mata Merlina Ah Estaba por saco Ya está ¿Qué me mata Merlina? ¿Qué me mata Merlina? ¿Qué me mata Merlina?